¿Qué era este? Estas son las últimas zonas de Verdant. Marca un punto de detención y recogemos su liberación. Atención, el gas es cerca. Dirigidos a la zona segura. El enemigo tiene su prioridad aérea. Cuidado con los aviones. Transporta cercanía valiosa. El enemigo descendiendo sobre la... Objetivo actualizado. Asegura la presión. Estoy en su punto de mira. ¡Vamos! 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 Señalo una escopeta. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Tantos de reconocimiento obtenidos. Perfecto. ¡Vamos! 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 ¡Bombardeo en camino! ¡Vamos! Muy bueno. Da igual. Yo conduciré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No he disparado! ¡No te ocupes de aguantar! ¡Suscríbete! ¡Miré cuando me muera! ¡Suscríbete! 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 ¡Está avanzando! ¡Pelotón presente y listo en la zona segura! ¡Que dais cincuenta! Hay un vehículo aquí ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Macho! ¡Que toda hora de gente mio! ¡No! 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 V enemigo encima. Contrato fallido. Olvídalo. Hay un contrato informativo nuevo. Que apartación y única de la gente. Me están apuntando. ¡Vamos! ¡Diríjese a la policía! ¡UOV enemigo encima! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Me puedo! ¡UOV enemigo encima! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Me puedo! ¡No! 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 ¡Compartea de camino! ¡Suscríbete! 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 Solicito reconocimiento de zona UAV entrando en la plaza 25 activos, seguís en la plaza Vamos a Bunker Atención UAV sin combustible, ponemos para reposar Vamos al Bunker Al Bunker, al Bunker El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura Comparteos camino Un equipo enemigo se está buscando, estad alerta Vamos al Bunker, al Bunker Aquí, vámonos, let's go Let's go, let's go Deberíamos irnos a la zona segura UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Ahora por el siguiente objetivo Marcando blindaje UAV enemigo encima Que alguien coja esa ametralladora ligera Que alguien coja esa ametralladora ligera Hay un subfusil aquí, marcando blindaje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bunker! ¡Aquilo! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El cambio es cerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡UAV enemigo encima! ¡Las defensas aéreas no son suficientes! ¡Preparaos para una gran actividad de bombarderos! ¡Busca la manera de sobrevivir al ataque aéreo! ¡UAV aliado en el respeto! ¡Cuántos del ardido de radar! ¡Desplegando tránsito! ¡Vamos! ¿Estáis perdiendo terreno? ¡Bienvenido a la última posición y defiendela hasta el final! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡No no 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 no! ¡Ok! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El otro lado de la entrada, el otro lado. Objetivo marcado para ataque aéreo. Aquí Lover 2-0, recibido. Ataque racimo lanzado. Ya casi está. Defendiendo el terreno. La zona segura de la zona. Aquí. Aquí. Los últimos vencedores de verdad. ¡Aaah! ¡ ăn shoot, luego hay un eliminador! У w sietehlén disfrutó Brookulo! ¡Aaah! ¡oh sí, chí, chí, chí Bro! ¿He atrojado aquí? ¡No hay energía! ¡Suscríbete al canal! Ahí galera, una victoria aquí para despedir el mapa nuevo, para entrar ahí de cara en el mapa nuevo ahí, una victoria de la más buena de todo tío, buenísima la victoria, y nada, y dedico ahí a mis amigos ahí, que vamos a entrar en otro mapa, y nada, y última victoria, seguro que va a ser la última victoria ya de este mapa antiguo, muy linda victoria Donko, victoria, victoria, super victoria, muy buena victoria tú. El mapa en el mapa, el mapa general, ¡Livertanks!